en este tutorial vamos a explicar cómo se instala y cómo se configura el doblado de zonas para una central evo 192 para que de 8 zonas se puedan pasar a 16 en la misma placa para ello vamos a utilizar una central evo 192 que tiene la certificación de grado 3 un teclado k 641 con el cual haremos las pruebas dos piel cualquiera en este caso utilizaré dos de la marca pironix que son los que tengo montados y la programación la haremos a través del software babyware dejaré un link en la parte de la descripción de donde puedan descargarse el manual como muestra en la imagen en el recuadro rojo antes de programar las zonas hay que habilitar en la sección 3033 la opción 8 la cual habilita las zonas dobladas o zeta te a y después en la página 9 haremos la configuración según aparece en la imagen en la cual nos iremos a la sección 0 400 y seleccionaremos la zona 1 primero y la zona 9 después ahora veremos cómo se hace la configuración más fácil y rápido a través del babyware bueno tenemos aquí una plantilla ya creada de una de 192 y vamos a conectar nos vamos a conectar a través del puerto sería es decir que nos vamos a conectar a través del programador 307 usb nos conectamos a hacer los pasos pertinentes de acuerdo a recepción a todo los buses lo que hay en el bus y ahora vamos a leer todo lo que hubiese lo que pudiese tener la central esta parte tardaba una vez es un poquitín vamos a ver vamos a esperar a recepcionar todo toda la información que podéis tener a la central y ahora vamos a programar el doble de zonas es bastante fácil usted se puede ver a través del manual como se podría hacer a través del teclado de acuerdo pero vamos a hacer a través del babyware que para mí es muchísimo más fácil programar las zonas y sobre todo programar una central entera a través de software digamos más gráfico y si hay esa posibilidad yo como como técnico sistemas de seguridad se lo recomiendo siempre que todas centrales se pudiesen programar a través de software muchísimo mejor siempre es más rápido vale ya está vamos a ver damos a ok ahora vamos a 192 abrimos y vamos a parte de zonas de acuerdo en la parte de zonas maximizamos y donde pone aquí z te a dolar acciones es la sección 3033 de acuerdo y después una que tengo en la zona 333 aquí en la zona 9 ya podemos seleccionar la zona 9 de la placa y vamos a poner tipo de zona que sea instantánea y la zona 9 que sea también instantánea de acuerdo con lo cual la zona 1 será zona 1 y la zona 9 se conectaría también en la zona 1 pero sería la zona 9 es decir la zona 1 iría con una resistencia de un ca y la zona 9 iría con una resistencia de 2 k 2 y por lo demás no habrá que hacer nada más damos ok y mandamos la información y aquí nos sale la zona 1 y la zona 9 vamos a enviar y enviamos la información vale ya está la información ahora vamos a ver cómo se haría digamos el ejemplo real vamos a conectar obviamente guardamos guardaríamos antes de desconectar siempre recomiendo y después vamos a desconectar en la imagen podemos ver cómo se haría la instalación y conexionado de los dos sensores para la zona 1 y zona 9 utilizaremos la conexión nc sin resistencia rfl y la conexión de los dos sensores va en serie bueno aquí tenemos los dos sensores de la marca pionix este va a ser la zona 1 vale y este va a ser la zona 9 vale aquí tenemos la alimentación positivo y negativo de acuerdo y aquí tenemos el cableado el amarillo y el verde y la resistencia que es de un ca la ponemos entre la entrada de la alarma y la salida de la armada es decir en paralelo y después en el sensor número 9 que tiene alimentación positivo de acuerdo negativo blanco amarillo y verde de la zona y la resistencia de acuerdo estaba igual entre la entrada de alarma y la salida de la arma la zona 1 sería de un ca y la zona 9 sería de 2 k 2 y ahora vamos a ver cómo se haría la serie en la placa porque normalmente viene con digamos los sensores se lleva un cable y va directamente a la central nunca si nunca se pone en este caso ocasión a ningún instalador lo hace de poner un cable hasta un sensor y de ese sensor al siguiente sensor normalmente es por cada ascensor un cable hasta la central bueno aquí tenemos el cable de la zona 1 y de la zona 9 y la alimentación así conectado ya la alimentación al positivo y la alimentación y el blanco que es el negativo y aquí tenemos los cables de la zona y los cables de la zona esto es bastante sencillo de la entrada de acuerdo de aquí el amarillo de la zona 1 de acuerdo de la zona 1 conectamos a la zona 1 dejamos conectado vale ahora del verde de la zona 1 vale del verde de la zona 1 lo conectamos al amarillo de la zona 9 es decir esto esto lo juntamos vamos a ver esto lo juntamos de acuerdo y ahora del verde vale del verde de la zona 9 vale va al común con lo cual la entrada de la entrada de la zona 1 aquí se hace la serie de la zona de la zona 1 y de la zona 9 de acuerdo y de la salida de la zona 9 iría al común bueno aquí pueden ver que tenemos el sensor de la zona 1 y el sensor de la zona 9 y aquí el teclado en el cual como ustedes pueden ver la zona 1 y la zona 9 como me están detectando serían zonas abiertas vamos a tapar los con un papel los dos sensores para que me dejen conectar la alarma aquí ya podría conectar el alma pues se ha puesto esto de listo de color que no se puede apreciar bien vamos a conectar la alarma 1 2 3 4 y la tecla armar y conectamos la alarma en este caso tenemos 20 segundos he puesto yo de retardo de salida y empieza a parpadear el listo vale está ahora armada ahora voy a hacer que me coja en la zona 9 vale me pone zona 9 y también me ha detectado la zona 1 vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo puedan ver vamos a tapar los dos sensores me mola las zonas que se han saltado la zona 1 vamos a borrar para borrar conectamos y tecla armar otra vez los 20 segundos 4 3 2 1 y estará conectada vale ahora voy a hacer saltar solamente la zona 9 me está saltando solamente la zona y estamos teniendo que está encendido ahora si yo sigo apartando el papel y me coge la zona 1 que se encienda pondrá aquí zona 1 también zona 1 y zona 9 vale vamos a desconectarla vale y vamos a hacer que me coja primeramente la zona 1 y después la zona 9 vamos a tapar esto vamos a ver para borrar las alarmas y ahora un 2 3 4 y la tecla armar a ver 13 12 11 10 estos últimos pititos rápidos son indican que son los últimos 10 segundos de acuerdo ahora vamos a destapar ahora vamos a destapar la zona 1 ahora si yo hago que me detecte la zona 1 ya me está detentando y me pone zona 1 ahora quito el papel por aquí y me tiene que detectar la zona 9 de acuerdo así sería el doblado de zonas es fácil para quien ya lo ha hecho más veces la primera vez puede dar alguna complicación pero por lo demás con este esquema y como lo explicado yo creo que es bastante fácil y me han visto que gráficamente funciona aquí termina este tutorial espero les sirva de ayuda para poder doblar las zonas de placa y ver cómo se conectan y cómo se configuran espero les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias